Nuevamente vamos a leer esa lectura compartida del electro número 2 Aquí tenemos el electro número 2 Básicamente recuerden que lo primero que uno puede mirar es Si los QRS son anchos o estrechos Recuerden que un QRS normal debe medir entre cuadrito y medio y dos cuadritos y medio Es decir entre 50 y 100 milisegundos Si ustedes miran este QRS o lo miramos acá o lo miramos acá Recuerden que lo deben mirar en una sola derivación No hay que mirarlo en todo Obviamente lo miramos en todo Pues para ver que todos se comporten igual Y si ustedes ven no mide más de dos cuadritos Es decir este QRS mide 80 milisegundos Lo segundo es si el RR es regular o irregular Fácilmente ustedes lo pueden ver Mira la distancia que hay de esta R a esta R De esta R a esta R Y el RR es perfectamente regular O sea que es normal Lo tercero vamos a mirar si el ritmo es sinusal o no es sinusal ¿Cómo vemos eso? Si la P antecedida del QRS Recuerden que es P QRST PQRST 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 Y tenemos un ritmo sinusal en este paciente Lo cuarto podríamos sacar frecuencia cardíaca Recuerden que varias Como el ritmo es tan regular Lo podemos hacer con el método El número de cuadros grandes que hay entre R y R Entonces si ustedes miran Una R pegada a una línea vertical Podemos tomar cualquiera Puede ser casi esta En donde vemos que hay Uno, dos, tres, cuatro Un poco más de cinco cuadros Es decir casi seis cuadros Este paciente perfectamente tiene Una frecuencia cardíaca Menor de 60 300 150 100 75 60 Este paciente tiene 58 55 de frecuencia O sea que tiene una radicardia sinusal Lo cuarto vamos a mirar el eje Este está muy fácil Porque las tres derivaciones D1 D2 Y D3 Plano frontal Monopolares Está Las tres son positivas O sea que la derivación más alta La R Es en D2 El eje está en 60 grados Lo otro que podemos mirar Entonces Acto seguido es el PR Miremos donde se vea la onda P bien En D2 siempre es donde se ve la onda P bien Entonces ¿Cuántos cuadros hay del inicio de la P al principio del QRS? Básicamente vemos uno, dos, tres cuadritos Recuerde que un PR normal Que básicamente mide el tiempo de conducción atrioventricular Desde que el impulso nace en el nodo sinusal Hasta que comienza en el nodo Hasta que llega el nodo atrioventricular Mide entre 120 O sea tres cuadritos Y 200 milisegundos Este PR tiene básicamente 120 milisegundos O sea tiene un PR normal No tiene un síndrome de preexcitación Ni tiene un bloque de AV Lo otro podemos mirar el QT Miremos donde se ve la T bien Podemos verla acá Entonces desde el principio de la QRS Aquí hay dos cuadritos Y aquí hay cinco Aquí hay seis Aquí hay siete Multiplicamos siete por cuarenta Y básicamente nos da 280 milisegundos Recordemos que el QT normal Debe medir entre 280 y 440 milisegundos O sea que este QT es normal Lo otro que podemos ver es el ST y la onda T Lo miramos por caras De 1 a BL es la cara lateral alta De 5 a B6 es la cara lateral baja Vemos el punto J que está isoeléctrico Mire Y el ST no está supra desnivelado El punto J está isoeléctrico Yo veo que más de uno ni Dios que Que el punto J está supra desnivelado No, este punto J y el ST está normal O sea que no tiene un trastorno de repolarización No tiene una lesión Y parece que la T está normal Tampoco tiene una isquemia La cara inferior también tiene el ST y la T Está normal Mire La cara septal De pronto hay un pequeño supra desnivel del punto J Pero si recuerdan Uno puede tener el punto J Hasta dos cuadritos En el plano horizontal O sea en las precordiales Este punto J está máximo dos cuadritos O sea que está normal Hay un poquito de inversión de la onda T en B1 Pero recuerde que eso es normal Sobre todo en población joven Y que puede ir hasta B3 y B4 También miramos la onda T En la cara anterior B2, B3, B4, B5 Y está normal La onda B1 se ve Vamos a estar muriendo onda su Después de la onda T Eso también es normal Verla o no verla positiva es normal Miremos si tiene hipertrofia ventricular izquierda Entonces sumamos la S en B1 o B2 Esta por ejemplo tiene 5, 10, 15 Y la R en la que más alta esté ¿Listo? 5, 10, 15, 20 O sea 5, 10, 15 Uno podría pensar Que pudiera haber un criterio de hipertrofia ventricular izquierda ¿Qué más tenemos? La morfología de la onda P es normal La morfología de la onda T también es normal Yo diría que lo único nervioso en este paciente es que de pronto tenga Por criterio de socoló 5, 10, 13 5, 10, 15, 20 33 Deben ser 35 O sea este electrocardiograma definitivamente es normal Muchas gracias Gracias Gracias.